Tengo que estar acostumbrado, son 17 años que yo tengo aquí. ¿17 años usted tiene? Sí, 17 años. Desde... Yo entré aquí en el 2005. ¿Y usted no ha pensado recuperarse de nuevo y salir de aquí, de esta cueva? Bueno, yo te voy a decir que yo tengo como 15 ingresos en hogares CREA. El problema es que yo soy descontrolado. Y no es que yo me porto mal, pero no me gusta estar trancado. A mí no me gusta estar trancado. Entonces, lo que hago es que me voy. Yo por eso, yo creo que por eso que yo no me metí en mujer. Porque que yo no... Además, yo lavo con el agua del mar. Todas las ropas están a dañar. Este trapito, porque tú venías a hablar conmigo, que lo cogí prestado. Todas las ropas mías están a dañar. Yo lo que soy botellero. ¿Y la familia suya, aparte de los que están en los Estados Unidos? ¿No tienen familia aquí? Mi mamá es enferma de cáncer. Y una hermana mía que vive con sus dos hijos y vaina, pero no... Es que ellos lo que piensan es que ya, que no se puede hacer nada. Ya, ellos piensan que no se puede hacer nada. Y yo creo que sí que se podría hacer, pero... Ya no vale la pena, porque es que ya yo mismo le hice mucho lío. Cuando mi hermano me trataba de jalar, yo... Me le robaba cosas de la casa. Llegaba, endrogadísimo. Borracho. Bueno, mi gente, aquí estamos activos, como siempre. Activos. Esto es Guillet TV, mi gente. Estamos aquí activos. Antes de empezar esta entrevista, les vamos a pedir que se suscriban al canal, les den like a esta entrevista. Hoy estamos con un personaje muy famoso aquí, que pasó de ser... O sea, de vivir en una mansión, a vivir en una cueva aquí a la orilla del mar. Mente. Él nos va a explicar su caso y cómo pasó, cómo fue que le pasó a estas situaciones. Cuénteme, ¿cuál es su nombre? Yo soy Osiris Suazo, pero todo el mundo me conoce como Arturo. Ok. Arturo, cuéntame un pez de historia, porque... Yo supe que usted... Usted tiene una historia muy fuerte. Me dijeron que usted era millonario. Dígame, ¿qué fue lo que pasó que llegó acá a esta situación de vivir en una mansión, como le dije? De vivir en una mansión, a vivir aquí en una cueva a la orilla del mar. Dígame, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, entre otras cosas, se puede decir que es más vergüenza que otra cosa. Porque yo soy dejado de Leonel Fernández. Yo tuve el problema de que casi sin querer caí en adición a droga. Y no quiero acercármelo a nadie. Entonces, me fui refugiando, refugiando. ¿De por qué conseguí el dinero? El dinero porque el dinero se gata. Yo no estaba trabajando. Yo creía que los cuartos nunca se iban a gastar en la vida. Es que yo se iba a aceptar, ¿no? Y yo gata, cuarto, gata, cuarto, gata, cuarto. Se acabó el dinero y se acabó el amor, hermanito. Nadie. Tengo siete hermanos en los Estados Unidos, pero dime tú. ¿Quién va a hacer córregos un vicioso? Y ya yo estoy medio recogido, pero como quiera estoy en la misma lucha. Estoy en la misma brega que está aquí abajo. No te creas tú que es suave. Ahora mismo los cartones no están aquí porque se metió el mal y se los llevó. Tengo que buscar cartones para dormir esta noche. Pero nada, como quiera. Ya, ¿qué más te digo? Alcohólico. Ahora lo que soy es botellero. Un aproximado de cuánto, porque yo supe que eran millones. Usted tenía un aproximado de cuántos millones usted más o menos echó a perder en la calle. Bueno, fueron casi tres millones. Y en el tiempo que fuera, mucho dinero, porque te estoy hablando del 98. Yo no calculo ni a cómo estaba la tasa del dólar ni nada. Yo sé que un pote de romo costaba 20 pesos y una cerveza de 18. Ahí fue que empezó la cosa a divariarse. Yo con la bebedera. Después, sin querer, te digo, por privada y que machito, un amigo mío robé marihuana. Sembró moto. Arturo, ¿y cómo usted llegó a conseguir esa cantidad de dinero en ese tiempo? Yo nací en Bellavista. Mi papá y mi mamá son doctores en Derecho. Y te digo que yo soy alejado de Leónel. Mi papá y Leónel estudiaron juntos. Mi papá tenía todo el dinero del mundo. Pero era él. No era yo. Y yo pensé, después que él se murió, como yo nunca pasé trabajo ni nada, después que vendimos la casa, que ahí fue que conseguí el nudo fuerte, yo creía que ese dinero no se iba a acabar más nunca. Y lo que hizo fue que lo tiré para arriba. Tenía dos mujeres mudadas. Privada de bonitillo, un muchachón, un loco viejo. Ahora me arrepiento, pero ¿qué voy a hacer? No hago con la soga. Ya lo que me queda es buscar mis cartones para dormir ahorita. O sea, que después que se le acabó el dinero, ¿y la casa donde usted vivía? ¿Qué pasó con la casa? La casa la vendimos. Esa era la casa que era de mi papá, nosotros la vendimos. Y eso fue en los cuartos que se gastaron. Entonces, no entró dinero porque mi papá era consultor jurídico de la superintendencia de banco. Era secretario de Estado sin cartera, una botellita que le puso Leónel. Yo tenía una botella en la autoridad portuaria y renuncié también porque ya yo creía que el dinero no se iba a acabar. Eso era dinero por aquí, dinero por aquí, el dinero del banco que él tenía. Fue mucho dinero y yo creía como que ya, que ya, que eso era eterno. Entonces ese dinero se fue en los vicios. Los vicios y mujeres, ¿verdad? Y juegos y vainas. Vicios y mujeres, sí. También cogí un vicito de juego, un tiempecito. Yo jugaba a póker ahí en el Hotel Vítor. Y ahí me iban a matar. Pero el dinero se me fue ahí y cayendo preso. Me mato, me mato. ¡Me callas! Soy incómodo ahí, estaba incómodo. Seguimos, está bien, vamos a seguir, vamos a seguir. Miren cómo que estamos, nosotros estamos en una cueva a la orilla del mar. Estamos aquí con Arturo, que esta es su casa, como quien dice, ¿verdad Arturo? Claro, yo me baño en el mar y duermo aquí. Esta es mi casa. Es lo que te digo. Pero ya yo estoy, ya, no te voy a decir que me siento bien, pero ya tengo que estar acostumbrado. Son 17 años que yo tengo aquí. ¿17 años usted tiene? Sí, 17 años. Desde, yo entré aquí en el 2005. ¿Y usted no ha pensado recuperarse de nuevo y salir de aquí de esta cueva? Bueno, yo te voy a decir que yo tengo como 15 ingresos en hogares crea. El problema es que yo soy descontrolado y no es que yo me porto mal, pero no me gusta estar trancado. A mí no me gusta estar trancado. Entonces, lo que hago es que me voy. Yo por eso, yo creo que, por eso que yo no me he metido en mujer, porque que yo no. Además, yo lavo con el agua del mar. Toda la ropa está dañada. Este trapito, porque tú venías a hablar conmigo, que lo cogí y prestado. Toda la ropa mía está dañada. Yo lo que estoy botellero. ¿Y la familia suya, aparte de los que están en los Estados Unidos? ¿No tienen familia aquí? Mi mamá es enferma de cáncer. Y una hermana mía que vive con sus dos hijos, Ivana, pero no. Es que ellos lo que piensan es que ya, que no se puede hacer nada. Ya, ellos piensan que no se puede hacer nada. Y yo creo que sí que se podría hacer, pero ya no vale la pena, porque es que yo mismo le hice mucho lío. Cuando mi hermana me trataba de jalar, yo me le robaba cosas de la casa. Llegaba endrogadísimo, borracho. Y no me acuerdo el otro día. Cuando yo me dejó, no me acuerdo el otro día. Ella me decía muchísimas cosas de lo que yo hacía. Yo le decía que era mentira, pero no sé. ¿Por qué no me acuerdo? ¿Y era verdad, era verdad? No sé, que no me acuerdo. Cuando yo me doy ese humo, yo al otro día no me acuerdo de nada. ¿Y entonces, de qué tú estás viviendo ahora mismo? Yo sé que tú vivías aquí en la cueva. ¿Cómo te mantienes? Yo te digo, yo salgo, yo vendo botellas. Yo recojo botellas en la noche. Como aquí en la avenida de España hay mucha... Se bebe mucho. Yo recojo mi botella en un coche que tengo ahí arriba. Y la vendo al otro día. Y hay una iglesia, ahí en la calle 6, que le dan a uno una comidita a la dos y yo voy y la busco todos los días. A un grupo de gente, no da comida. Al mediodía. Ok. Y después de esos 3 millones que usted tiró al aire, como quien dice, después de eso, ¿usted no ha vuelto a conseguir más dinero? No, dinero juntos no. Cuando yo veo mil pesos juntos, cuando vienen hermanos míos. Pero no me ponen más de ahí, ni ando con ellos, ni nada. Me dan 100, 100 dólares, 50 dólares. Y eso es un hola y un adiós. Eso es para que me lo despegue. Será por tu situación, ¿verdad? Cuando vienen a ver, porque ya ellos piensan que, es lo que te digo, que ya ellos piensan que ya, que conmigo se acabó, que no es el futuro. Y yo estaba estudiando Derecho también, y yo dejé todo, porque para mí ya yo tenía, ya yo iba a ser rico por toda la vida. Yo no sabía, acuérdate que yo nací rico, y mi papá me enseñó a gastar, no me enseñó a fabricar. Incluso el trabajo que te digo que yo tenía en la autoridad portuaria no era un trabajo, yo nada más tenía que ir los 25 a cobrar, era una botella. Yo cobraba bien ahí, y mi papá me ponía como el chofer de él y también me pagaba. Y yo no pagaba casi, yo no compraba comida, yo no compraba ropa, yo no hacía de nada. Y para mí el dinero era como, que estaba hecho. ¿Y nunca ha trabajado después de eso? No, trabajo... ¿Un trabajo formal? ¿Nunca he tenido un trabajo formal después de eso? No, es que yo caí, yo caí, yo caí, yo tengo como dije, un viaje ficha, en la dirección, todo por droga. Pero yo nunca he vendido droga, ni he matado gente, ni he robado, ni nada. Yo creo que me han agarrado consumiendo y comprando. ¿Y por eso está fichado? Y por eso estoy fichado. Ahora sí, ya tres meses en Ajayo. Ah, ¿tú caíte preso en Ajayo? Sí, ya tres meses en Ajayo. Ni siquiera llegué a los tres meses, porque me chancearon. Pero eran seis que iba a ser. Dale, vamos. Sígame contando de su... Vamos a ponernos cómodos, mi gente, porque en verdad ya yo no aguanto. Sígame contando, jefe. Y eso, que tú lo que tienes son diez minutos. Hay que imaginar que tú que tuvieras los diecisiete años que yo tengo. Nada, ese, nada. A mí, cuando me chancearon, yo salí para la calle. No te voy a decir que me quité, pero lo cogí a mal paso. Lo cogí a mal paso. Ahora yo me considero más alcohólico. Pero, sin embargo, el alcohol es más difícil que la droga. La gente no sabe eso. El alcohol es más difícil. Yo tengo que levantarme y salir huyendo a comprar una chata. A vender la botella para comprar una chata. Ese es mi desayuno todos los días. Pero tú sigues en el vicio de la droga. Que sí, que no. Porque no es constantemente. Pero... Es más, yo digo a mí que no me hablen de eso. Que el que se mete a consumir droga... Bueno. Si es por experiencia propia, te digo que no se deja. Aunque sea una al año, uno tiene que hacer algo. Pero es muy difícil. Y que dejado, dejado. Muy difícil. ¿Y tú tenías muchas mujeres cuando tenías dinero? Bueno, yo tenía dos mujeres mudadas entre casas. Cuando se vendió la casa de nosotros, el lío fue que yo, en vez de comprar un apartamento, una casa, una mejor... No, yo lo que hice fue que alquilé dos casas. Pero dos casas caras, a ese entonces, yo alquilé dos casas y las pagué las dos. Pagué un año a cada una. Y tenía una mujer en una casa y una mujer en la otra. Y un coro de amigos, ya tú sabes. Un lío. Pero después te digo que después que los cuartos se acabaron, no hay ni amigos, no hay mujeres, no hay de nada. ¿Y esas personas que andaban contigo cuando tenías dinero? ¿Tú no te has encontrado con ellos ahora que tú estás en esa situación? Por mala suerte me he encontrado con algunos. Por mala suerte. Porque me ven y minoran. Y yo... Quizá he perdido el dinero, pero no he perdido el orgullo. Y yo nada. Ellos mirenlo para mí, yo mirenlo para ellos. ¿Tú no hablas con ellos ni ellos contigo? No, no. Y no, yo soy... A mí me gusta andar solo todo el tiempo. Yo siempre ando solo por eso mismo. Porque es que yo no sé la maldad que tiene nadie. Y si ya yo estaba con esa gente, me hicieron esos líos. Ahora yo no quiero andar con nadie. Yo ando como la remala. Solo todo el tiempo. ¿Y las mujeres? ¿Y las mujeres? ¿La mujer que tú tenías? Bueno, Dios quiere que le esté yendo bien, yo no sé. Ahora mismo las mujeres están allí a 500 pesos. Pero, mana. Ahora mismo te están dando de esas mujeres. Cuando aparecen los 500, porque hay que buscarlo. Te estoy diciendo, una botella vale un peso. Y busca 500 botellas. Son pilas de saco. Para entonces hacerlo a la gente. No, no. Vamos a trabajar manual. Trabajando manuales, entonces. Así es más barato. Y eres casi lo mismo. Yo tengo... Estamos bien ahí, mientras tanto. Oye, y después que tú caíste en olla, en olla, mientras que caíste a Hogar y Crea, ¿verdad? Caíste a Hogar y Crea. Te agarró la DNC por droga. Y tú nunca has pensado, o sea, tú nunca delinquiste. No, 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 no. Bueno, no... Yo era lo que le dicen ahora a Chispero. Yo duré un tiempo chipeando. Y ahí también fue un día de problemas. Porque, santo Dios, cuántos golpes, cuántas partidas yo tengo en la cabeza. Ese trabajo de Chispero, ¿eso fue después del dinero que tú conseguiste? Que comenzaste a hacerlo. Sí, eso fue después. Eso fue casi sin querer que yo entré ahí. ¿Cómo sin querer? Sí, porque cuando eso... Casi nadie sabía de computadora. Yo era técnico en sistema. Y me llamaron para que viera un aparatico. Yo no sabía lo que era. Yo leí lo que... Porque yo sé inglés también. Entonces yo leí lo que el aparato me mandaba hacer. Lo hice. Y abrió. Dio muchísimos números, muchísimos nombres, muchísimas vainas. Y yo no sabía lo que estaba haciendo. Hasta como los dos meses. Que no llenaron. Haciendo yo el trabajo. Y yo no sabía lo que era que yo estaba haciendo. Ahí fue que me di cuenta que yo era taletero. Y después de eso duré. Hasta que mataron al EF mío. El que era EF mío. Que lo mataron en el 2004. Ahí fue que yo vine para acá en el 2005. Porque yo vivía con él en Jaina. Y desubicado. Arranqué para acá. ¿Era en Jaina? ¿Cómo te decía eso? Nosotros estábamos... Nosotros... Eso lo hacíamos en otro lado. Porque era un solo juguidero. Cuando él caía preso. Yo estuve en Santiago. Entonces tú no sabías lo que estaba haciendo. Y cuando te entraban esas moñas. No. Porque él me daba... Cada vez que nos montábamos. Él me daba tres mil pesos. Pero yo no sabía lo que era. Él me llevaba el aparatico. Y lo conectaba en el puerto. Y lo abría. Lo imprimía y ya. Yo no sabía lo que era que yo estaba haciendo. Y... Te digo que yo me di cuenta. Fue cuando nos allanaron. El libio me buscaba. Me llevaba a la casa de él. Y ahí hacíamos los trabajos. Después yo me di cuenta. Después que nos allanaron. Fue que me dijeron. Que me pusieron ni que el malogrado. Por unos golpes que me dio la policía una vez. Y... Y la suerte fue... No te voy a decir que fue una suerte que él lo hayan matado. Pero por suerte... Estuviera preso. Yo no iba a dejar el trabajo porque me estaba dando dinero. Pero se puede meter miedo. Pero tú sabes de eso, ¿verdad? Todavía. No es lo mismo. Antes se tarjeteaba. Ahora no se chipea con plástico. Ahora se chipea por cuenta. Y yo no quiero ni aprender. Ya yo lo que sabía, lo sabía. Ya a mí se me olvidó toda esa vaina. Yo no quiero problema, no. Yo estoy... Con todo y todo yo estoy tranquilo aquí abajo. Aquí no viene nadie a tocarme la puerta y que la apague. Ni que no, no, no. Aquí yo estoy bien. O sea, ¿a ti te gusta vivir aquí en la cueva? No que me gusta. Te digo que me acostumbré. Ya yo estoy tranquilo. Ya yo sé que aquí no va a venir nadie en broma conmigo. Ya yo me quedo tranquilo aquí. ¿Ya? ¿Y si aparece una oportunidad de una casa? Bueno, de verdad. Que yo tendría que pensarlo. Porque es que... Hola, bro. Esto es una cueva y tengo orillas del mar. Pero no tengo compromiso. Nada más que con Dios. Eso es lo que yo no quiero, compromiso. Yo no quiero compromiso con nadie. Ni con mi papá que vuelva a nacer. Yo no quiero compromiso. No, pero yo estoy hablando de una casa. Que parezca una casa. Mira que hay una casa aquí para que tú vivas. No tienes que pagar ni uno. No, no. No, no es que no me voy a acostumbrar. Ya, ya a mí lo que me... O sea, que ya aquí nadie te saca. No, no, no. Que me prendan vela aquí mismo cuando yo me muera. Y que me tiren para el mal para que me coman los gusanos, que me coman los pescados. Que se fue yo en hola. Mi gente, ustedes están hablando... El estará hablando en serio. Comenten ahí. Dejen sus comentarios, mi gente. Yo no creo esto. Porque hay gente que deseando vivir en una casa. Y miren este hombre como que... Miren. Ya ustedes me vieron. Y yo ya dije, este hombre como está. Miren, miren para allá. Miren. Él vive aquí. Es de su casa, miren. Miren. O sea que él es una casa por la cueva. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Lo único compañero que yo tengo aquí son unos ratoncitos que parecen robarles. Pero entonces no son ratoncitos. Bueno. Está bien. No le pongamos robarles. Parecen pibules. Porque tienen unos cabezones. Pero ellos no me muerden los pies ya, ¿no? A los primeros sí me dieron un par de mordidas, pero ya no. Ya estamos acostumbrados. Yo lo que no puedo es traerle comida porque ahí se pone rabioso. ¿Y cómo tú duenas? El progreso es incomodísimo esa vaina. Esa piedra corta. Mírale el filo. Mírale el filo a esa piedra. Manito, te dije que era costumbre. Ella no tiene los cartones porque... Cuando viene a ver, tú te acuerdas sin cartón y así, ¿crees que estás en un colchón de esos pilotos y esa vaina? Depende del humo. Todo depende del humo. Pero normalmente yo siempre tengo mis cartones aquí. Lo que te dije es porque se mojaron. Y los cartones no se vuelven a secar porque se mojan, se dañan. Entonces yo le meto un par de cajas dobladitas. Y tú no sientes la piedra ni nada. El polochés para taparme. Y hay unos mosquitos también, sí, que parece que este es el Pico Duarte. ¿Hace freio? No. No, aquí nunca hace frío. Calor, sé yo qué nos hace aquí. Ni frío ni calor, es la humedad de aquí. Aquí no hace nada de eso. Y mira, a mí no se me va el agua nunca. Tengo el baño más grande del mundo. Ahora, ¿cómo tú te bañas en el mar? Allí hay una cuevita, una pocita que parece un jacuzzi. Ahí mayormente yo me baño. Y cuando el mar está planchadito, me tiro. ¿Tú te tiras el mar? Claro, y busco lapas y cocino ahí arriba. ¿Tú cocinas qué? Ahí arriba yo cocino, sí. Ahí hay mucha leña y yo nada más tengo que agarrar una lata de salsa. Y como yo soy cocinero, yo me tomo, no digo cocinero no, que sé cocinar. Me tomo ahí. ¿Y a qué hora tú te tranca aquí en la cueva? Depende del humo. Yo no sé. Ahora tú estás hablando de humo. Cuando tú venías a fumar, vamos a poner y se te olvida recoger los cartones de tu dormir. ¿Y tú te acuestas ahí arriba de eso? No, es que los cartones siempre están ahí. Yo los saqué porque estaba muy húmedo, estaba muy mojado. Lo saqué esta mañana. Pero yo ahorita vengo con mis cartones. Y además, si me siento demasiado turuleco, que creo que me voy a caer, me tiro ahí arriba también. ¿Así en esos pelados? No, 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 ahí arriba, ahí arriba. ¿Nunca te ha tocado acostarte en esa vaina así, pelado? Sí, no me acuerdo cuándo me he acostado, pero sí me acuerdo cuándo me he levantado. ¿Con los puyones? Con los puyones y todo aruñado, pero que, dime tú, un buen gustazo, un buen humazo, una mala dormida, eso no es nada. ¿Y tú no tienes hijos ni nada? Yo tengo dos hijos, uno no vive en el país y el otro es ingeniero, pero yo no lo creé a ninguno y ninguno, como quien dice, quiere saber de mí. Yo no lo busco a ellos, ellos tampoco lo buscan a mí. Digo, yo les mandé una vez una solicitud por Facebook, que está aquí, y no, no me lo aceptó. ¿Y qué, o sea que tú no tienes ninguna comunicación con ellos? Con nadie, yo de la familia mía, yo nada más me comunicaba con mi abuelo y se murió, y con mi hermana a veces. A veces, porque es que mi hermana pelea mucho. A mí no me gusta que me estén bromando tanto, yo ni por ahí paso por eso. Ya yo tengo una vida, yo soy el capitán Cabernícola. ¿Y qué pasó que tú no creaste los hijos tuyos? ¿Por qué? Bueno, el primero, no nació aquí. Esa fue una mujer, una que era mujer mía, se fue embarazada, y nunca, nunca ha venido. Y el que está aquí, yo no lo creí por charlatán. Dejó de gustarme la mai, y le di banda, y como no decía yo estaba cómodo, yo creía que todas las mujeres, yo tenía que gustarle a todas las mujeres. Y después fue que me di cuenta que no era yo, era el bolsillo el viejo. El bolsillo, ¿verdad? El bolsillo el viejo, porque no era ni el mío. Pues yo nunca, no me lo buscaba, era el que me ponía. Era demasiado apoyado hermanito. Eso fue una de las cosas que yo considero que más influyó en que yo me volviera un disparate. Que mi papá me apoyaba demasiado. Y en esta cueva, ¿tú nunca tenías una mala experiencia aquí? Muchísima mala experiencia aquí. Se metió, cuando se metió la tormenta a ir, creo que era que se llamaba. No quiero tú saber la golpea que el mar me dio a mí aquí adentro. Porque no había sustancia en ningún lado. Y yo tenía un chin clavado ahí arriba. Y yo bajé a buscarla porque yo dije que no, que yo no me iba a quedar así. Y a mí me dieron como 15 horas. Y eso era estrellónes para acá y estrellónes para acá y estrellónes para allá y estrellónes para allá. Yo no podía salir. Gracias a Dios que pude salir. Eso sí que salí todo cortado. El sangrero. Un viaje de golpe que me dio el mal. Pero, ah, también la moldea de los ratones. Un viaje aqueroso, vicioso que viene. Porque yo soy consumidor. Pero yo no me considero un vicioso. Yo no hago lo mal hecho para eso. Yo consigo mi trabajo. Yo te boto una basura. Yo te vendo mi botella. Yo te pongo una antena, pero no lo mal hecho, no. Y tú, entonces tú dices que tú te has fichado. Sí, yo tengo... Una vez yo fui a comprar y se tiró la policía. Todo el mundo se embaló. No, pero tal vez te dijeron que tú te has fichado, pero cuando yo no te has fichado nada. Bueno, cuando yo caí en la dirección la última vez... Bueno, yo te voy a decir que... Lleguen como quieras, no te van a fichar por consumir. Cuando a mí me soltaron, yo tenía que firmar, yo dejé de firmar. A mí me pusieron en rebeldía. Sí, pero no estás fichado. Cuando tú estás por rebeldía, tú estás peor que fichado. La suerte fue... La suerte es que a los cinco años yo se cae. Y yo creo que ya se cayó. Yo por suerte tengo tiempo que no visito a esa gente de ahí, ¿no? Que no me llevan para allá. Aunque yo te voy a decir una cosa. Si uno lo piensa, es más cómodo dormir en un destacamento que aquí. Pero es que no, no. Yo no quiero estar con gente. ¿Cuánto tiempo duraste por eso? Tres meses. Él dijo que duró tres meses, pero eso, ¿verdad? Sí, fueron tres meses. Faltaron como diez días para tres meses. Pero... Ahora, ahora tú te preguntas. Tú me dijiste que ahora, hace un par de minutos, que tú no dejabas esta cueva por nada, ¿verdad? Y entonces tú me dijiste ahora que mejor está en un destacamento que está en la cueva. ¿Cómo es la cosa? No, no. Yo te digo que es más cómodo dormir en un destacamento que dormir en esta cueva. Pero ya... Ya yo estoy acostumbrado. Si yo me acuesto en un destacamento, la gente, lo que piensa, este tipo está loco. Porque yo no... Yo me acuesto como que estoy en una cama. A mí no... Oye, un piso, eso no duele. Esto sí duele. Y aparte de los ratones, tú dices que te muerden los pies, te mordían los pies. ¿No aparecen culebras aquí de esa vaina? No, aquí no. Aquí hay unos cien piecitos negros. Y gracias a Dios no me han picado ninguno. Todavía no. Eso da miedo, loco. Esas cuevas dan miedo, mira. Eso da miedo, loco. Y eso, que el sol todavía está afuera. Si tú ves de noche, ahí es verdad que te da lágrimas. Esto es un lío de noche. Empiezan a salir todos los pájaros raros. Y un viaje de... ¿Cómo se llaman? Unos pajaritos que bocean durísimos. Ahí arriba. ¿Y la hora más o menos? ¿A qué hora tú estás aquí adentro? No, no, no. Yo no tengo hora. Yo no tengo hora. Yo el día entero vivo rututeando y cuando... Y la botella yo la busco después de las doce de la noche. Yo caigo aquí más o menos todos los días. De dos... De dos a tres. La mañana, eso. De dos a tres de la mañana. De dos a tres de la mañana. Y a la... ¿Levanta? A las cinco yo te despierro. A las cinco te levanta. Yo de día me tiro ahí, he hecho una papita siempre de tarde. Pero... Yo no duermo de noche, como dicen. Yo más te puedo dormir tres horas allá afuera. Pero no duermo más de tres horas corrido tampoco. Ya yo como que el sueño. Ya yo he dormido demasiado. Ya a mí no que me quede caminado. Me pasó el día entero rututeando. ¿Y cómo tú te manejas en la calle entonces? ¿Qué es lo que tú haces? Aparte, aparte... Mierda, mi gente. Aparte, aparte de la botella. ¿No hace manado? Sí. O sea, tú me dices que a mí que bota basura también. Sí, y hago antena. Yo se hace antena a los televisores. Ya casi nadie compra antena. ¿No te va a decir? Porque ya con la antena tú no tienes mucha vida, ¿no? No, ya casi nadie compra antena. Porque todo el mundo tiene un celular. Y el que no tiene celular, además, es que no. Internet y toda la vaina. Ya es difícil. Pero siempre aparece gente que tiene poco tiempo aquí en la capital que compran su antenita. ¿Y cómo tú le haces la antena? Eso es un pedazo del cable que se usaba antes para... Para eso mismo, para telecable. Es casi siempre aparece embotado esos pedazos de alambre. Y yo lo agarro, lo corto y lo preparo. Pero eso es un proceso. Eso tú tendrías que verlo. Y eso se toma un ratico. Y aquí no hay alambre. Pero es el alambre ese. Alambre ese que se usaba antes para telecable. Mi gente, bueno, vamos a despedir esta entrevista ya. Ya ustedes vieron, escucharon la historia de Arturo. Ya ustedes lo escucharon, mi gente. Yo vamos a ver que Arturo le va a dejar un mensaje a las personas que están así mismo como él, que han tenido ese tipo de situación. Vamos a ver, Arturo. Denle un consejito. Digo, usted mismo también tiene que aconsejarse también. Bueno, yo le digo, le suelto a la gente. Mira, yo fui estudiante de Derecho, yo hablo inglés, yo sé computadora. Pero hay que dejarse de ser orgulloso. Y de verdad, el que no lo ha probado, nunca inventen con droga. El que le ofrece droga, mientenle la madre, denle una pedra y apúntenmela a mí. Nunca inventen con esa vaina. Eso es lo más que te puedo decir, porque eso es lo más que me tiene a mí aquí. Mi gente, ya ustedes saben. Así que no olviden suscribirse al canal, darle like a la entrevista y pa'lante, mi gente. Ya.